El ave que ayer voló, presagiando tu partida, era un gaviota perdida, como perdido es tu amor. El ave que ayer voló, presagiando tu partida, era un gaviota perdida, como perdido es tu amor. Tu amor que fue, el agüita de mi calor, el azúcar de mi café, y el consuelo de mi dolor, tu amor que fue, la salida del mismo sol, la frutica de más dulzor, el jardín de mi florecer. Tu amor que fue, el agüita de mi calor, el azúcar de mi café, y el consuelo de mi dolor. Tu amor que fue, la salida del mismo sol, la frutica de más dulzor, el jardín de mi florecer. El ave que ayer voló, presagiando tu partida, era un gaviota perdida, como perdido es tu amor. Tu amor que fue, el agüita de mi calor, el azúcar de mi café, y el consuelo de mi dolor. Tu amor que fue, la salida del mismo sol, la frutica de más dulzor, el jardín de mi florecer. Tu amor que fue, tu amor que fue, el agüita de mi calor, el azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor. Tu amor que fue, la salida del mismo sol, la frutica de más dulzor, el jardín de mi florecer. El ave que ayer voló, lamentando de su herida, era un gaviota perdida, como perdido es tu amor. Tu amor que fue, tu amor que fue, el agüita de mi calor, el azúcar de mi café, y el consuelo de mi dolor. Tu amor que fue, la salida del mismo sol, la frutica de más dulzor, y el jardín de mi florecer. Tu amor que fue, tu amor que fue, el agüita de mi calor, el azúcar de mi café, y el consuelo de mi dolor. Tu amor que fue, la salida del mismo sol, la frutica de más dulzor, y el jardín de mi florecer. Tu amor que fue, la salida del mismo sol, tu amor que fue, la salida del mismo sol, tu amor que fue, la salida del mismo sol, tu amor que fue, la salida del mismo sol, tu amor que fue, la salida del mismo sol, Gracias.